La patronal hotelera Solán ha expresado su tajante oposición a la implantación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras que vuelve a retomar el Ayuntamiento de Tías al entender que la medida viene a empeorar aún más la situación económica, poniendo en peligro proyectos de inversión y obras. La presidenta Solán, Susana Pérez, considera que este impuesto llega en el peor momento. La puesta en marcha, la aplicación del impuesto ICIO, el impuesto por construcción, instalaciones y obras, un impuesto potestativo que ha estado varios años sin ponerse en marcha, sin aplicarse y en estos momentos llega en el peor momento que puede aplicarse un impuesto potestativo. Ahora se le escapa la situación de enorme dificultad que atraviesa actualmente el sector turístico, con un año 2020 perdido y un 2021 incierto. Es por ello que Solán no entiende ni comprende que en un marco en el que las principales administraciones intentan rebajar las cargas tributarias a las empresas, Tías haga lo contrario. Además, Susana Pérez cree que perjudica el tercer plan de modernización de Tías. Hay muchas obras que se han comprometido a poner en marcha en los próximos meses, además un plan de modernización que se está tramitando y esto supondría, sin lugar a dudas, un impacto económico para estas empresas que, aprovechando este cierre, que lamentablemente es un cierre obligado por el COVID, tienen previsto continuar haciendo obras, ya no son en el 2020. Solán insiste en que si las administraciones públicas no son conscientes de que no se puede ahogar en estos momentos con más cargas las empresas, puede provocar que el desempleo aumente aún más por llevar al cierre de los negocios.